Creo que sí, buenos días país, ¿cómo están ustedes queridas amigas y amigos? Hoy comienza su horóscopo de la semana. El consejo de la semana para esta luna de cuarto menguante que ya ha comenzado es, ¿sabe qué? Es el momento ideal para limpiar y deshacerse todas las cosas que no le sirven. Así que si usted tiene su casa plena de cosas que no le sirven, es momento de botar y de guardar. Y si usted quiere olvidar un amor, este es el momento ideal que la luna esté cuarto menguante. Ponga unas piedras a la luz de la luna y pídale a la luna que le ayude en agua. Ponga unas piedras en el agua. Eso se llama agua de piedra. Y ponga en una noche así de luna de cuarto menguante, pídale que así como la luna mengua, vaya menguando el amor que usted tiene por esa persona que no es positiva en su vida. Beba esa agua, déjela durante tres noches que absorba esa agua de luna y bébalo y con seguridad le ayudará con mucha fe. Pídale a San Miguel, a Dios Padre Todopoderoso, todo lo que hace la fe, la fe mueve montañas, le ayudará a conseguir lo que usted desea. Deja ser, ir sacando de su corazón a esa persona que es innecesaria. Comenzamos con el horóscopo de la semana. Primer signo del zodíaco es el signo de Aries. ¿Cuál es el mensaje para los arianos de su protector, el arcángel Chamuel? Para todos los arianos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, ven a tu reino y hágase, Señor, tu voluntad. Una semana de mucho dinero, de mucha prosperidad para los aries. Esta semana están en alto, el dinero viene en abundancia. Tus manos, queridos arianos, deberán aprovechar todas las oportunidades que se presentan especialmente a nuevos negocios o a recibir dinero. Todo lo que es movimiento de dinero estará totalmente positivo en su vida y por eso se merecen un aplauso. Próximo signo del zodíaco, Tauro. Protector, el arcángel Anabel, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. ¿Cuál es el mensaje para los taurinos? Cambios, cambios positivos, buenas noticias que vienen de lejos. Si estabas delicada de salud, tu salud mejorará. Si estabas con problemas, es momento de realizar cambios que serán totalmente positivos para vos en todos los sentidos y que te llegarán grandes y buenas alegrías a tu vida, querido Tauro. Próximo signo, Géminis, tu protector, el arcángel Rafael, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. ¿Cuál es el mensaje de Rafael para sus protegidos, los geminianos? La salud, la salud es algo que tú no estás atendiendo. Desde la semana pasada, Géminis está con problemillas de salud. Esta semana, Géminis, más que nada, deberá dar importancia a la salud. Y momento de reflexionar y dejar a un lado los miedos. Tienes muchos miedos de dar cambios en tu vida, de avanzar, de cambiar, de hacer las cosas positivas para vos. Este momento será mejor, Géminis, que te arriesgue, que te lance, que no tengas esos miedos innecesarios y que solamente te atrasan. Vamos con el próximo signo de Zodíaco, que es cáncer. ¿Cuál es el mensaje para los cancerianos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el mensaje, Gabriel, para tus protegidos, los cancerianos? Trabajo, el trabajo está excelente para vos. El trabajo está en alta para vos. El trabajo te llena de alegrías, te llena de satisfacción. Y el trabajo te dará grandes logros en esta semana. Dedícate al trabajo porque verás mucho provecho, muchas nuevas oportunidades que serán totalmente ventajosas para vos. Próximo signo, Leo, Arcángel, el poderoso Arcángel Miguel. ¿Cuál es el mensaje de Miguel para sus protegidos, los leoninos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¡Wow! Una de las cartas más poderosas del Arcana Mayor. Veamos cuál es la carta. Queridos amigos de Cáncer, esta semana lo que no sirve se bota, especialmente en el amor. Dejen de sufrir por aquello que no es para ustedes. Si tienen un amor que no los hace felices, es mejor abrir la puerta y decirles, váyase, que seguir sufriendo innecesariamente, queridos amigos. Es momento de que ustedes realicen cambios, de que hagan cambio y dejen de sufrir por el amor. Para ustedes sería perfecto el ritual de las piedras. Próximo y último signo de estos primeros seis signos del horóscopo es Virgo. Protector, el Arcángel Rafael, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el mensaje de Rafael para sus protegidos, los virgonianos? Muchas dudas, muchas incertidumbres. En el amor hay muchas cosas que están totalmente inciertas, querido Virgo. ¿Sospechas que te son infiel, que te es infiel tu pareja? Bueno, primero conversa, porque pueden ser mentiras y habladurías. Conversa, dialoga con tu pareja y aclaren la situación. Esta semana deberás tener un poquito de cuidado con tu salud, especialmente con lo que comes. Hemos concluido con el horóscopo de los primeros seis signos. Enseguida volvemos. Y ahí está ya nuestra astróloga listísima para hablarnos de los signos siguientes, porque yo ya me encuentro ansiosa por saber cuál va a ser el signo. ¿Qué va a decir mi signo para esta semana? Sí, porque tú entras en este segundo ciclo. Yo entro en este. Perfectamente. Yo soy Scorpio y ella comienza con Libra. Y a mí me encanta porque me amonó Pisi, así que están todos metidos en el mismo balde. Bueno, vamos a verlo ya. Roxanita. Ay, Roxanita, no la podemos escuchar, pero vamos a seguir muy al pendiente de todo lo que usted nos va a contar, porque nos interesa saberlo. Bueno, mientras tanto, entonces, lo que corregimos, el errorcito ese que pasa en todos los programas, no hay problema. Vamos a ver entonces para lo que es la feria de la cita, porque si ustedes pensaban que solamente era en La Paz, se equivocaron, pues aquí en Santa Cruz también, y son tres semanas de las a la cita. Exactamente, ya arrancó todo esto y Pura Vida estuvo presente. Veamos. Si usted está en la ciudad de Santa Cruz, no puede dejar de asistir a lo que son las ferias de la cita, una de las ferias más visitadas del país. En Pura Vida le mostramos las grandes novedades. La feria de las citas presenta en la ciudad de Santa Cruz, con más de mil expositores. Lleva aproximadamente tres semanas en la avenida sudamericana e invita a todos a disfrutar de sus grandes novedades, artesanías, juegos, objetos en miniaturas y muchas cosas más. Uno de los lugares que siempre uno tiene que visitar al momento de venir a lo que es la feria de las citas rosa, coméntenos qué significa un poco lo que es la Santiguada, el Saumet. La persona que quiere casita, se compra una casita de miniatura para que se le haga realidad, a Otito también, y a eso hay que santiguarlo para que se le cumplan sus deseos. Ahí está entonces la feria de las citas, no dude en pasar y visitarla. Bueno, ahora sí estamos ya listísimos para los seis signos siguientes. Vamos, Rosanita. Próximo signo de Sudíacos Libra, protector del arcángel Anahel. No es momento de realizar cambios en la vida de los libranos. Es momento de que se preparen para realizar esos cambios, eliminando todo lo innecesario en su vida. Los cambios que usted quiere posteriormente se realizarán. Próximo signo, Escorpión, protector del arcángel Israel, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase Señor tu voluntad. Esta semana es una semana donde tú verás el resultado de todos tus esfuerzos, Escorpión. Los esfuerzos que has realizado previamente se verán en esta semana recompensados. El dinero vendrá en abundancia. Verás tú el resultado de tus esfuerzos y eso te recompensará. En estas semanas últimamente todo como que está costando un poco. ¿Por qué? Porque estás viviendo tu infierno astral. Muchos de ustedes están cerca de sus cumpleaños, así que un poquito se dificulta para todos. Próximo signo de Sudíacos Sagitario, arcángel protector del arcángel Saquiel, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Problemas, respira profundo querido Sagitario. Vienen algunos problemas legales que vas a tener que tener mucha paciencia, mucha cautela, mucha perseverancia para resolverlo. Sobre todo no pierdas el control de ti mismo porque vienen algunos problemillas legales pero que tú podrás resolver con mucha sabiduría. Próximo signo del Zodíaco es Capricornio, el arcángel Escasiel, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el mensaje para los capricornianos? Vences, el sol ha salido, te completa la vida, la victoria es asegurada para ti. Esta semana es una semana donde tú tendrás mucha victoria en todo lo que tú haces. Tus deseos, tus anhelos, tus más caros anhelos en esta semana se concretarán. Así que confía en lo que haces y ve adelante. Próximo signo, Acuario, Padre nuestro que estás en el cielo, el protector, el arcángel Uriel. ¿Cuál es el mensaje de Uriel para sus protegidos, los acuarianos? Una semana de mucho sufrimiento para los acuarianos. Están perdiendo un poco la fe. Si tú no confías en ti mismo, querido Acuario, las cosas no se te darán. Así que tú tienes que confiar en lo que haces, en lo que dices, dónde vas y cómo haces para poder seguir adelante. Una semana donde tus miedos avanzarán en tu interior y deberás superarla para seguir adelante. Recuerda que valiente es el que supera sus miedos para convertirse en valiente, Acuario. Ve adelante. El próximo signo y el último de Zodíaco es Pisis. El arcángel protector es el arcángel Azariel. Padre nuestro que estás en el cielo santificado. Esperanzas en el amor. Retornos en el amor. Tus esperanzas, tus más carros anhelos en el amor se convierten en realidad. Una semana excelente para el amor, para la pareja, querido Pisis. Así que disfrútalo. Hemos concluido con su horóscopo de la semana. Como siempre, yo les deseo lo mejor y que sean muy, muy felices. Los quiero mucho. Gracias.